El sorteo de los 180 dólares continúa y si quieres tener más probabilidades de ganar, usa la opción que tienes en tu ventana de comunidad y comparte el link de este video, así podrías ganar con más oportunidades. El nuevo capítulo de Dragon Ball Super que marca el final de esta aventura con el Saiyajin ha llegado por fin y en los ganadores y al mismo tiempo el deseo concedido por el dios dragón Sarama, ese gigantesco dragón dorado que todo lo puede, así que ya lo sabes, vamos por última vez a las 7 cosas curiosas o errores de este capítulo final en el anime de Dragon Ball. Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del video. Pasa algo sumamente curioso a lo largo de este capítulo, ya que a lo largo de todo el anime y en la duración que este tuvo, jamás se suspendió el tema de apertura o el opening, pues en este caso para el episodio final, el número 131, en efecto, la casa animadora y a su vez su casa transmisora, Fuji TV, decidieron que lo mejor era quitar el opening para darle mayor duración a la animación. Durante una de las escenas, se puede ver cómo es que Jiren le pisa la cola a Frieza, lo interesante es que a lo largo de todo el torneo y en varias ocasiones, este había dicho que tener una cola le daba una enorme ventaja. Los dos del universo 11, Dispo y Jiren le demostraron que puede ser un arma de doble filo, posteriormente el mismísimo emperador lograría quitarse la punta de su cola para que esto no fuese un estorbo a la hora de luchar. Esto es característico de algunos reptiles, los cuales cuando se ven propensos al peligro o atrapados debido a su cola, son capaces de quitarse este fragmento para poder liberarse de sus adversarios o de sus depredadores, demostrando que Frieza es alguna clase de reptil. Este episodio nos trajo el tag team supremo, es decir, los dos guerreros que se unen, el violeta y el dorado juntos para luchar contra un enemigo casi invencible, es decir, el emperador del mal del universo 7 y el saiyajin legendario Son Goku. Ambos luchan en contra de Jiren recordando cuál era ese enfrentamiento que tuvieron en el planeta de Namek. Básicamente, los que comenzaron siendo rivales a muerte y que casi destruyen todo completamente con su lucha, ahora eran la última esperanza del universo. Goku apenas puede mantener el super saiyajin y en ocasiones se apaga, mientras que el emperador ha perdido su poderosísima forma golden, por lo que sí, los que alguna vez fueron los enemigos más mortales que se puedan imaginar, el destructor de la raza saiyajin y el vengador de la raza saiyajin, ahora unidos por un único cometido, el poder salvar el destino del universo 7 como leyendas. En este episodio final, se nos demuestra otro de los vastos poderes del ángel Whis, como si no fuera suficiente poder retroceder el tiempo, y además acelerar el parto de las criaturas embarazadas para hacer nacer a los bebés como hizo con Bulma, Whis demuestra que con su bastón también es capaz de regresar a la vida a aquellos que la hayan perdido, y en este caso, solamente basta con un poco de la energía del ángel para poder regresarle la vida a este poderosísimo guerrero, quien, a palabras del ángel Whis, es por regalo de su dios de la destrucción el darle la vida de nueva cuenta, aunque seguramente esto es más bien un premio del propio Whis debido al excelente desempeño y el cambio de mentalidad que tuvo el emperador. Como era esperado, el universo 11 se convierte en el eliminado de este capítulo, Jiren ya no pudo hacer nada en contra de todos los guerreros que estaban, por supuesto, en la plataforma, aunque costó la eliminación de Son Goku y del emperador, lograron quitar a Jiren del medio, y asimismo, el gran sacerdote Daishinkan no se hizo esperar en la orden de ejecución, diciendo que ahora sería el universo 11 el eliminado. Jiren y el resto de su universo se reúnen de manera melancólica mientras estos aceptan su destino. Topo demuestra mucha sabiduría, es decir, el por qué verdaderamente él es un candidato a dios de la destrucción, ya que aparentemente este personaje no necesita ser el más fuerte, sino más bien uno de los más sabios también que han existido. Belmod y asimismo, el Kaioshin Kai, demuestran también resignación ante ser eliminados, como si supieran que la batalla estaba en justas y no podían reclamarle nada a nadie, por lo que sí, el universo 11, que hace unos capítulos parecía que tenía todas las de ganar, en este episodio se convierte en el universo que sería erradicado por las manos del todopoderoso Zeno-sama. El universo 11, a su vez, también comienza a crear un lazo especial con Son Goku. El gigantesco dragón dorado aparece para cumplir el deseo del ganador, ya que en esta ocasión fue el androide número 17 quien obtiene la victoria, y por tanto Daishinkan le ofrece de una buena vez que pida su deseo. Aparece el gigantesco dragón y aquí pasa algo curioso, ya que en ocasiones anteriores vimos cómo es que el dragón se hacía más y más grande. Posterior a eso, el mismo dragón se tragaba a los que iban a pedir el deseo, y era directamente con el alma del dragón dorado donde se podía pedir dicho deseo. En esta ocasión no sucede eso, sencillamente las esferas están ahí. Daishinkan recita el canto para que éste aparezca, y no hay necesidad de hacerse más grande y de tragarse a todos los participantes que allí estaban presentes. Sencillamente el dragón obedece la orden que se le ha dado y acto seguido la ejecuta, algo que podría indicar que de hecho el espacio en el que se encuentran es un espacio completamente gigantesco, y que Daishinkan lo único que hizo fue readaptar el tamaño de todos los participantes para que éstos pudiesen estar de acuerdo al tamaño adecuado en la plataforma. Finalmente tenemos una bonita secuencia de animación, donde se utiliza el ending y otras canciones del soundtrack para mostrarnos qué sucede poco a poco con los personajes. Número 1, podemos observar que el androide número 17 está hablando con Bulma y su familia a través de Skype, como puedes ver en la comparativa, es prácticamente la misma plataforma. Ahora lo interesante es que de hecho Bulma cumplió su promesa, le regaló el bote a número 17, más bien el crucero que tanto había pedido, ya que antes del torneo del poder, le había dicho que si ese era su deseo, ella podía hacerlo realidad sin necesidad de que lo pudiera a las grandes esferas. Acto seguido, vemos cómo es que Vegeta y Goku están luchando otra vez, y lo interesante es que regresan al mismo lugar donde lucharon en la saga Saiyan, es decir, que están repitiendo un clásico de clásicos, cuando por primera vez Vegeta llega a la tierra con hambre de conquistarla, mientras que Son Goku es el guerrero a cargo de proteger el lugar que lo vio crecer y donde entrenó con su abuelo Gohan. Asimismo, en las mismas escenas podemos apreciar cómo es que el emperador se reúne con lo que queda de su ejército, aparentemente tal como había dicho Sorbet en ocasiones pasadas, todavía quedaban algunos ejércitos dispersos, dispuestos a seguir las órdenes de su querido emperador, y esta vez no hay ni la más mínima pizca de maldad en la mirada de Frieza, es decir, es una mirada como de alguien que se ha transformado, cosa que queda muy claro cuando su actor o Seiju dijo que disfruten del nuevo Frieza, es decir, que este ha cambiado, ha cambiado su forma de pensar y no es el mismo que estaba centrado en conquistar planetas. El hecho de que Whis lo haya revivido también indica que el ángel confía completamente en este nuevo personaje, y para finalizar y colocarle un cierre digno a esta saga de ánimo que tanto nos encantó, tanto Goku como Vegeta terminan con sus poses clásicas que hicieron durante el enfrentamiento en esos llanos de la saga Saiyajin. Este episodio fue sencillamente magistral en todo sentido, no esperábamos ver todos los actos que vimos, la animación no tuvo el más mínimo detalle de reciclaje, todo fue nuevo, de pies a cabeza, los colores, la música fue uno de los detalles más impresionantes que hubo y todas las colaboraciones entre los personajes, específicamente entre el emperador y Son Goku, así como las participaciones del androide número 17 y el regreso de todos los universos, que era algo que ya todo el mundo estaba esperando, puesto que no se podían quedar así como así. Shampa, Helez y el resto de los dioses de la destrucción regresaron a la vida, todos conscientes de lo que había hecho Son Goku por ellos. Asimismo, fue gracias a esto que Vegeta pudo cumplir la promesa de traer de vuelta a su alumno y por supuesto nosotros nos quedamos con hambre de más y más, pero para eso tendremos que esperar hasta diciembre de 2018 cuando la película se estrenará, continuando por supuesto la saga que viene después de El Torneo del Poder, donde Goku, Vegeta y Frieza serán los principales protagonistas que nos relatarán esta historia. Espero te suscribas al canal, cheque los videos que te dejé en las tarjetitas y de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el toquito Bashi de Hit.